Inicio, así, inicio. Bien. Y empiezas. Todo es feliz, y todo es bonito, y de repente hay un bachecito. Un pequeño bache, no hace nada. Pero regresas al camino. Un tropezón no es caída, como dicen. Exacto, un tropezón no es caída. Luego, otro bachecito, bueno, bueno, está bien, otro, bueno, y luego empiezas a... Y entonces no sabes qué estás haciendo, y entonces regresas al principio otra vez, y no, no, pero ya casi vas a acabar. Y luego, no, no, regresas al principio, nada. Todo es feliz, y terminas, y entregas. ¡Qué bien! Eso fue todo. Espero que les haya gustado la transmisión en vivo por el cumpleaños número 25 de Cartoon Network. ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!